...recibirlo a Julián Chabert con un móvil que es muy, pero muy emotivo. Sí, sin duda, porque esta es una de las tantas historias que quedarán también producto del coronavirus. Una familia atravesada por esta enfermedad. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Juli. Acomodando el micrófono. Sí, sí. ¿Cómo andan? Bueno, nos hemos reído en la previa y ya van a ver por qué, porque esta familia es maravillosa. Y empiezo con las presentaciones. Primera en llegar al mundo, María, con 96 años. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, gracias a Dios. Decí la verdad, estabas un poco enojada porque querías que vinieramos temprano. Sí, estabas resentida porque habían hecho unas cosas ricas para convidarle y se ha enfriado. No, María, te voy a decir una cosa. Estas dos personas aceptan la comida fría también, igual que la calienta. Me alegro mucho, entonces. Sí. María, 96 años. Anto, que tiene 31, que es la nieta, y Rosita, que tiene 72 grupos de riesgo. Se agarraron COVID y me decía, Anto, bonita, yo lo traje. Pero Anto hacía las compras, no se fue a una fiesta clandestina. Y un día llegó el virus a la casa, que no lo podía creer. No, yo empecé con unos síntomas muy leves en la semana del 30 de agosto. Y ahí tuve que calcular más o menos una semana para atrás. Y presenté una sola noche, tuve fiebre, mucha mucosidad y tos con flema. Pero, ¿viste cómo tu mamá y tu abuela empezaban a estar cada vez peor? A los dos días empieza ella con una tos muy leve. Ahí al otro día empieza ella y de ahí todo fue empeorando. El tema es que yo me comunico por esos síntomas. O sea, ya la fiebre me dio indicio de que algo no estaba bien. Y me dicen, es bronquitis, bronquitis estacional. Yo soy alérgica y medio asmática. ¿Hace cuánto estamos hablando? ¿Tres semanas de esto? Sí, del 30 de agosto. Un poco más, claro. Y ya en ese momento San Martín estaba muy colapsado el tema de los hospitales. Sí, 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 totalmente. O sea, el miedo de conseguir cama era real. En realidad nunca, cuando empezó todo esto, yo le dije, le digo, mami, no creo que sea porque con mis antecedentes respiratorios, le digo, yo calculaba al mínimo que iba a estar internada con una neumonía. Pero, bueno, no me dieron mucho interés. Me dijeron, no, es algo estacional, tomate esto, paracetamol. Y, bueno, seguí ahí con reposo. El tema es que se contagia ella y empieza también a ser como una febrícula y una tosecita y después con el día fueron empeorando. 96 años y 70 ya los médicos tienen que haber puesto atención. Rosita, te empezaste a sentir mal y, bueno, hasta que las internaron a las dos. Sí, yo lo único que sé es que estaba acostada con frío, chuchos de frío, eran las mismas fiebres. Pero después no me acuerdo más nada, Julián. Porque ella dice que yo actuaba rara, pensó que era una CV, yo de eso no me acuerdo nada. Se ha agarrado fuerte. Me agarró fuerte. Mira, dejame hacer un salto temporal y llegamos a este momento. Madre y abuela internada, la madre que le dan el alta porque no tienen lugar en el hospital y porque se puede seguir recuperando en la casa. Y la madre dice, yo no me voy sin mi mamá, sin la abuela de 96 años. Y te la dieron para que venga a pasar sus últimos días en casa a las que la familia se despida y de repente está mejor que los demás. Es una historia increíble. Me costó mucho, porque le hacía una leche, tomaba dos cucharadas y no quería más. Le hacía un puré, una sopita, eran dos cucharadas y no quería más. Hasta que un día dijimos, no, acá hay que comer o comer y levantarse. El tema mejoró. Así que, bueno. El tema mejoró cuando conseguimos un concentrador de oxígeno. Bueno, que el tema es que hay listas de esperas muy grandes, es caro alquilarlo. Y dijimos, bueno, qué sé yo, será. Y con eso mejoró María. Empezó a saturar un poco mejor. Nos tuvimos que comprar el oxímetro, no hemos recibido de enfermeros todos acá. Sí. Chicas, ¿cuánto duró todo esto? ¿Más de un mes? Claro, empezaste a final de agosto. Empezamos a la primer, ellas empezaron la primera semana de septiembre. ¿Para un mes? Sí. María, si es por la estadística, está, o sea, serás de las cien mujeres o de las diez mujeres con tu edad, debes ser una de las únicas que ha zafado. ¿Por qué crees que te ha pasado esto que Dios te dijo, bueno, María, tenés un extended play, podés seguir viviendo para disfrutar la familia? ¿Qué pensás que pasó ahí? Mira, uno piensa muchas cosas. Yo pienso en mi hijo, en mi nieta. Yo tengo dos hijos nomás, un barón y la Rosita, y una nieta. Así que vivo por ellos. Y todo lo hago por ellos. ¿Estás contenta? Yo, muy contenta. ¿Cómo te sentís ahora? Muy contenta y feliz. ¿De salud? ¿Te sentís bien? Sí, 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 gracias a Dios. ¿Tenés energía para relajarte? Tengo mi hija y mi nieta que están pendientes a mí. ¡Qué maravilla! Bueno, a la normalidad, porque, por ejemplo, la suciedad de los perros la saca ella. O sea, acá está haciendo la vida normal. Está haciendo la vida normal. ¡Qué maravilla! Porque no caminaba. Es de colaborar. Bueno, contame esto. ¿La familia se vino a despedir o se empezó a despedir? En realidad, tratamos de no hablarlo mucho con las familias solamente. Nosotros, como te dice ella, somos una familia muy chiquita. Es mi mamá, mi padrino, que no tiene hijos. Yo, la única nieta. Y lo hablamos. Porque vos estás viendo que la gente tiene a su familia internado y no se pueden despedir si fallecen. No se pueden despedir, no los podés ver. Y dijimos, bueno, si el final es el mismo, que venga a estar en la casa, por lo menos, que sienta el amor de su familia. Y, bueno, los primeros tres días era llorar escondida, que ella por lo menos no lo sintiera. Ahí íbamos, estábamos todo el tiempo encima de ella. La verdad que nunca pensamos que poniéndole el oxígeno y que empezara a repuntar, al otro día ya con ayuda se levantaba. Después empezó a comer. Es una historia linda, ¿eh? ¿Pero qué te parece? Después de todo, una historia bastante fuerte. Fuerte, linda. Fuerte, sí, fuerte. Bueno, ya están las tres comiendo, ¿no? Y me contaban, por ejemplo, ¿qué les gusta? ¿Lo podés ver acá, Gerardo, los perros? ¿Las tres son amantes de los perros? Todos somos. Acá, en la familia, somos vosotras tres y los cuatro perros. Contame, ¿qué ven en Netflix? Que me decían, vemos Netflix. ¿Qué ven? ¿Con qué están enganchados? A veces vemos películas, porque a la señora no le gustan las series. Así que, y lo que a mí me gusta, a ella no le gusta. Me gustan las películas románticas, algo para pasarla linda, pero a veces me pone cada cosa que no me gusta. La gente que vuela, esa. No, eso no me gusta. No, no me gusta. Le digo, ¿para qué son buenas? Para pelear, me dice. Claro, enseguida empiezan a pelear. Bueno, eso las mantiene vigentes. Te vamos a comer todo, María, para que no te, para que se te vaya el enojo. Hay una afuentada así, ¿eh? ¿Cómo? Hay una afuentada así. No se preocupen. Acá tenés dos buenos exponentes. Chicos, agárrense las manos para el final. Son una hermosa familia. Gracias, Julián. Le están llevando mucha esperanza a la gente, porque realmente, como te dijeron a vos, que estén vivas, que estén bien, que hayan pasado por lo que pasaron, es una gran enseñanza. ¿Vos sabés, Julián? Te voy a contar algo que hay una chica bonita que está internada en el hospital y a través de lo que se enteró, de las notas, todo eso, se empezó a comunicar con ella. Así que le habla casi todos los días, dándole tranquilidad, que se quede tranquila. O sea, es una chica joven, casada, pasada, y está listo. Hay otro inconveniente, es la falta de información y de contención a veces de algún organismo. Entonces la gente está, ¿y qué sentiste? ¿y qué te pasó? ¿y cada cuándo lo sentiste? ¿y qué? Por los síntomas. Ustedes que pasaron por esto pueden llevar esa información a la gente. Yo quiero agradecerle a las tres, es una hermosa historia. Gracias, síganse mimando y vamos por esa fuente que nos está esperando. Gracias, chicas, muchísimas gracias. Hermosa historia de San Martín. Las tres tuvieron coronavirus, las tres pasaron y siguen tan unidas como antes. A ustedes. Gracias por este mensaje también, Esperanzador, como bien decías vos. Solo una duda sobre el final, si es dulce o salado lo que te han preparado, como para que despiertes un poco más de envidia en nosotros. Traje el tupper, es lo único que te puedo decir, traje el tupper. Bueno, Juli, que aproveche un beso grande. Gracias, Juli, saludos. Y gracias a las chicas por dejarnos entrar a su casa.